Y esas declaraciones de dichas jóvenes han sido totalmente coherentes y indican lo mismo y de la misma forma de cómo es que ella lo identifica a usted como su agresor. El otro punto que el tribunal contacta es el siguiente, que dijeron en el informe psicológico. En el informe psicológico lo mismo. Es decir, estas jóvenes lo identifica a usted como la persona subintimática en esa noche. Ahora bien, es un hecho muy lastimoso, muy lamentable, una persona joven que sea sin grada. Ahora bien, ¿hay alguna duda de que no sea usted que sea otra persona? Esa joven le dice que no. Esa joven le asegura y tiene la certeza de que puede ser usted. Y tienen más que ellas que son las víctimas para identificar a su victimario. El otro punto es, con relación a las identizaciones, se ha demostrado la calidad. El tribunal la ha admitido. Y es en este sentido que este segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo lo declarará culpable de violencia del artículo 309.1.330.333.379.382.384 del Código Penal Dominical. Lo condena a la pena de 20 años. La pena cumplir en la victoria. Confesa la cuota penal de por estar asumido por Defensoría Pública. Admite que le echa con constitución en actos civiles. Lo condena a una indemnización de 500.000 pesos. Lo condena también al pago de las cuotas civiles del proceso. A favor y provecho del abogado actuante, que la firma Verda ha avanzado en su mayor parte. Rechaza construcciones de la defensa por el procedente más fundada del carácter de base legal. y lectura 23 de mayo de 2017, fecha en la cual usted tendrá abiertos los recursos para que pueda imponer a la presidencia de decisión. Esta es su sentencia. Vamos, profesor. Audiencia número 5. Pedro Alberto Valdés Baniagua. Vamos, Pedro Valdés. Gracias.